Música Ahí está, este pedacito de casita Que rico, está bien fresquito aquí Miren que bonito han decorado Bien precioso Y ahora vamos a subir Donde está el mirador Vamos a observar todo lo bonito que es aquí Este lugar Ya se siente, parece un jardín encantado Amigos, miren, no parece de la calle Tal vez a la salida les voy a mostrar Como es, y no parece Es una simple casa blanca Donde apenas se lee 1800 Pero preguntando, los habitantes Son bien amables Y dispuestos a ayudarte, a indicarte la calle Pero son como unas 4 o 5 cuadras De lo que es la iglesia de Santa Lucía Miren que precioso Amigos, una arquilea Un lugar bien fresquito Rodeado de tantos árboles, naturaleza Y aquí estamos ya dentro del restaurante Está bien, bien chulo aquí Fresco para poder comer Miren de la familia Miren amigos que maravilla tenemos en El Salvador, este es el lago Xuchitlán Y aquí estoy en un mirador, prácticamente antes de entrar al pueblo de Xuchitoto Está un desvío que dice para, ahí por la Casa de la Cultura Está un desvío donde dice para la cinquera Y ahí hago quizás unos minutos así caminando Van a encontrar unos miradores que son bien preciosos Miren, aquí abajito nomás tenemos el lago Xuchitlán Que rica, se ve esa agua bien fresquita para poder bañarse en esas aguas Pero mi propósito es ir a visitar otro lugar maravilloso también Que por aquí hay, por ahí lo encontré por internet y quiero ir a conocerlo Amigos aquí nos encontramos en cinquera en departamento de cabañas En el departamento de cabañas Mira, 34 minutos de Xuchitoto En dirección a cinquera nos encontramos con el iguanario Es un proyecto del ONG Y vamos a ir a visitar las iguanitas A ver, prácticamente usted llega a la alcaldía ahí Donde está el parque de cinquera De las 8 a las 12 está abierto aquí el iguanario Pero ahí en el ARM Prácticamente a la parte de la alcaldía Puede preguntarle, dan información Y la pueden acompañar aquí donde está la granja de iguanitas Mira, ella nos va, nos anda indicando Nos anda enseñando, muy amable A ver todas las iguanitas Mira, ella dice que está, hay que subirse aquí Mami, me da, me da Sí Sí, arriba Guardate, miren amigos Miren, qué chulada, a ver Miren amigos Miren, miren Mira, aquí está el primer chiquirito Aquí el primer chiquirito Donde puede apreciar desde aquí, del alto Aquí Todas esas iguanitas Ellos tienen miedo de ti Ellos se escapan de ti Miren, qué linda Hay la cueva Hola, iguanita Aquí hemos entrado a lo que es el chiquirito Aquí tiene esta red Es una red para que ellas no se vayan a salir Mira cómo se divierten Ellas están bien felices ahí O sea, yo no logro acercarme Porque si me acerco ellas se escapan Pues tienen miedo de mí Mira cómo dice así con la cabecita Ve Ay, aquí tomó lluvia Ya me va a morder los dedos Aquí Ajá, miren Allí tiene joyitos Ve, allí se metió una Miren, ahí amigos Allá está, ve Abajo de las De esas láminas hay un montón Están un poco Se ven grises Porque están Tierra rosas de la arena Pero ellas son verdes Dicen que tienen Tienen de colores, ¿verdad? Mire, tiene colores Ve Ahí ya Si no se escuchó bien Tiene verdes Tiene color celestito Agua Y tiene Anaranjada Ay, son una maravilla Miren qué lindas Cómo corren Bien felices No, no Ellas tienen miedo de ti Te ven grande No tienes que tenerles miedo No, cómo te van a arrancar el pie Miren la boquita que tiene Ay, sé que a la par tengo una Ve Miren qué bonita ¿Y esa qué edad tienen usted? Tiene Aproximadamente Tienen dos años Dos años Ya llegaron al tamaño adulto Ok Pero estas son todas iguanas, ¿verdad? Son garrobo Están Están Son iguanas Pero yo siempre Yo digo que Que mejor comprar en granza En el elemento Que comprar la de la naturaleza Así a la virtud Vieron tres De la que está allá Sí Ya no tienen lo que es ninguna iguana Porque hace dos semanas Las trasladamos Allí han quedado Los huevitos Ah Donde al comenzar las lluvias Comienzan a nacer las iguanas Ahorita no hay chiquitas No, ahorita no Solo está grande En mayo En mayo comienzan a nacer Ay, miren Miren qué hermosura de esto Miren amigos Qué preciosura Miren amigos ¿A dónde iban a ver esto? Solo en cinquera ¿Qué dicen si nos acercamos amigos? Veamos qué pasa Miren cómo son lindos Amigos, aquí está otra Esta es la tercera La tercera jaula Que tienen de garrobitos De iguanas Vamos a subirnos aquí Híjole Qué animalero Que hay ahí Solo que aquí está la red esa Y no es que se puede ver tanto Pero ya se logran ver El animalero Miren Ay, qué lindura Ahí viene Ahí viene ¿Qué es la vela tranquila? ¿Estás aún más chiquita o es mi impresión? A la misma A la misma Marroso Qué belleza Y ese pero tiene más de dos años Y que es otra especie Otra clase Miren Iguana roja Qué preciosa está Es la más grande de todas ¿Qué es la vela tranquila? 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 ¡Suscríbete!